Quisiera que le dieran un aplauso impresionante, como se merece de verdad. Bueno, ahorita los que están dando la cara, ahorita se está en el frente, son la banda. Quiero que les den por un fuerte aplauso a ellos, que se pusieron en la caseta, para regalarles a ustedes este espectáculo, sobreviviendo a mi nombre y a mi nombre de empresarios. Gracias. Chonacatlán, Estado de México, y nos vamos a Guadalajara, Jalisco, la Expo Ganadera. Parada técnica, se bajaron a hacer pipí los muchachos. Estamos aquí en las afueras de Morelos, ya vamos rumbo a Chonacatlán, Estado de México. Nos vemos el ratito por allá, ánimo. Y ya nos encontramos aquí en Chonacatlán, Estado de México, ya nada más estamos esperando a que vengan a recogernos, y pues ahorita nos lanzamos al toquín. Bueno, mi gente, por acá, antes de entrar, una presentación, un poquito más, que tarde me importa. Hugo Rivera, Hugo Rivera, y dos parientes. ¡Vamos! Los parientes, no los trajimos ahorita. ¿Qué andamos, amigo? A probar de lo bueno. Ya nos encontramos aquí con el compa flaco. Tenemos que echar un taquito, seamos aquí, Chonacatlán, Estado de México. ¡Un taquito! Dejé eso, no por mala gente, ni por malo, sino que la verdad, uno se va con la finta muchas veces de que pide, ¡Ah, denme uno cada uno! Y le hicieron unos 14, 15 tacos a uno, sin saber cuántas partes tiene una vaca, una, la cabeza de res. Pero bueno, saludos para toda mi gente, ya saben, siguen en el blog de mi compa Hugo Rivera, ya saben, de participación, de autorizarle, gracias por aquí andamos, ahí estaremos, ahora sí que compartiendo con él, les a nadie un ratito más, por favor de Dios. Síganlo, recomiéndalo, y ahí viene algo muy especial para ustedes, algo nuevo, espero mi compa, y vamos a ver un videíto especial para toda nuestra gente. Bendiciones, eh. ¡Ánimo, compadito! Seguimos pendientes. ¡Ánimo! Quiero comentarles algo, algo muy, muy especial, algo muy, muy bonito que, que nos venimos a encontrar en este lado. Nosotros en nuestros inicios de nuestra carrera musical, empezamos tocando duranguense, tomando como referencia musical, pues, uno de tantos grupos. En este momento, pues, estamos alternando con los amigos de Pozoña Musical, y pues, un gusto, nos sentimos muy contentos, y ya estamos con todas las pilas, todos los ánimos. Muchísimas gracias para acompañarnos todavía en estos videos, Hugo Rivera Vlogs, ¡Ánimo! ¡Gracias! Bien, refugiados, saludamos a la parte de los señores de los Inicio de los Inicio de la Fútbol Varios, que ven acompañados de losútbol, Salmo Rivera, y nos estamos tiendo con un buen amigo. Aquí pasando un poquito de frío, para los otros de mi copa U, que íbamos a traer short todo, sin más que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pon short y con gotas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sombrero, viene el sombrero, bajo, sin vuelta! ¡Huevos chingados! ¡Gracias por ver! 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 ¡Adiós! 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 ¡Arriba, cariño! Y desgraciadamente el empresario no ha quedado bien conmigo No ha pagado por completo lo que se requiere para hacer este espectáculo Les voy a regalar una parte del espectáculo sin cobrar Porque aquel cabrón no pudo cumplir con obra de Jalisco ¡Música muchachos! Por acuérublik a förlaba ¡gasそうそう atentis! ¡Que pueda hacer este espectáculo! entrada para hacer este espectáculo sinние 過 ¡Gracias! 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 ¡Ale, vale! Juntos de golondría, perdón. ¡Ojitos! ¡Otra! 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 ¿Necesito bien? ¡Sí! ¿No lo quieren? ¡Sí! Gente como ustedes me dieron su cariño y no necesité ni un sonido ni nada. ¡Muchas gracias a mis gente! ¡No se refería a la lengua! ¡Y es así! ¡Soy un moneda! ¡Los amo un chingo! ¡Gracias a los gente! ¡Gracias a los chicos! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Soy un moneda! ¡Mis amigos! ¡Pues así terminamos este vlog! ¡Espero que les yere su completo agrado! ¡Aquí estamos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Gracias a los amigos! La neta, la neta, la neta, la neta, la neta, la neta, andamos festejando porque estamos vivos, porque llegamos bien de la gira, porque nos vamos a lo... ¡Gracias a Dios es bien! Estamos en la Bohemia, estamos echando unas rolitas y unas chelitas, saludita de la buena Unas pequeñas caguamitas A toda la gente que está pisteando, saludita de la buena Si borracho te vengo a buscar Aunque toque no me abras la puerta No te importe si te oyes cantar O amanezco aquí en Juan Queda Entrando a tu casa, me refieren a mi casa Ustedes comienzan, yo creo que no Ahí quedó Y eso también está muy borracho, ya compito